¡Madre mía, qué gran! Siempre es primavera, con gran alegría, disfruta su playa, nuestra gran región. Son los murcianitos gente cantadora, ponen en la huerta su gran corazón. Y arriba en el monte, Jesús fue santa, a la que venerá con gran devoción. Murcia siempre es primavera, la dere de tierra que son, con flores dice la huerta. Para que todos adquieren su belleza y su color. Para que todos adquieren su belleza y su color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!